Yo no sé qué pasa, hay que echar agua bendita en este foro porque todas las conductoras se están separando. Sí, acabo de compartir en mis redes mi separación con Fer. Cada quien sabe lo que hizo con su vida. Me dio de las rodillas para abajo, nunca levantó la mirada, lo cual a mí me hizo sentir muy incómoda. Galilea Montijo, hace unos días atrás anunció lo que ya se veía venir desde hace un tiempo, la separación de su expareja y padre de su hijo Mateo, y lo hizo a través de un comunicado en el programa Hoy. Para Galilea Montijo, no todo es color de rosa, hace varios años se decía que su relación simplemente estaba de adorno, que cada quien vivía en su propia casa en diferentes direcciones y que su matrimonio casi casi había sido arreglado. Ahora las que están más que felices que nunca por el anuncio de su separación, son Cintia Urias y Lili Brillante, con tan solo unos cuantos días de diferencia que anunciaron tres divorcios, el de Andrea, el de Tania y por último y hasta este momento el de Galilea Montijo, en el matutino hoy. Pero al final del día, un proceso, que sabemos que todo está bien y todo va a estar bien. Medios de comunicación han mencionado que tanto Cintia como Lili están más que felices, pues en su momento Galilea les hizo la vida de cuadritos, y ahora ellas aseguran que el karma le dio bastante fuerte a Galilea en la cara. A lo largo de los años se ha mencionado que Galilea tiene ciertas actitudes con las personas a las que considera su competencia, tal como le sucedió a Cintia y Lili. Al parecer a las dos les hizo la vida imposible, y según fuentes cercanas dicen que Galilea ha hecho todo lo posible, hasta lo imposible para que ambas no regresen al matutino hoy, y que se mantengan bastante lejos de Televisa. Medios han asegurado que Galilea tiene muy pocos amigos, y esto es precisamente por las actitudes que tiene con las personas a su alrededor, recordemos tan solo el caso de Lili Brillante, ella estaba en Vida TV, después pidió su cambio de Televisa, pero enseguida Galilea hizo todo lo posible para que la pusieran patitas en la calle. Lili y Galilea tienen carreras muy similares, ambas son conductoras y actrices pero de la nada la tapatía empezó a hablar muy mal de Montijo, pues quería que la corrieran de una forma u otra, pero a quien corrieron del programa fue a Lili Brillante. Sin embargo con Cintia, todo se trataba sobre el aspecto físico, pues muchas personas decían que Cintia Urias estaba mucho más guapa y que se veía mejor que Galilea Montijo, algo que la gali se tomó demasiado a pecho. Algunos compañeros de ambas, como Roxana Castellanos, aseguran que la tapatía no baja a Urias de Naka, en diversas ocasiones a la sinaloense, señalando a la gali como la causante del despido de Cintia Urias del programa hoy. Galilea mencionó en Netas Divinas, que si ha sido mala con personas que de plano no soporta y no puede ocultarlo en su forma de actuar y mucho menos en su rostro, estaba hablando de Urias, señalando que incluso habrían tenido uno que otro enfrentamiento pese a que ante cámaras fingieran por cuestiones de trabajo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.